Urbe Televisión presenta que es el pionero, de la cuadriga del sol emana un sabor divino y hasta el mismísimo Dios toma tiempo para oírlo Sabor Gaitero Cuando el sol besa el ceniz se escucha la expresión más bella de mi tierra Gaita, Gaita Sabor Gaitero con Leomano Montiel Estimados amigos, reciben el abrazo, el cariño, la energía positiva de todo corazón A partir de este momento toda Venezuela se conecta con Sabor Gaitero a través de la web en www.urbetelevisión.tv Y www.saborgaitero.com Reciben el abrazo, el cariño, la energía positiva de todo el equipo de Sabor Gaitero Celebrando 21 años ahora en la señal de Urbe Televisión Y esta emisora que tienen que grabar todos en su automóvil Porque es la emisora de la calidad, de la alta potencia, de la gran presencia Urbe 96.3 Bueno, aquí está reapareciendo en grande Luis Ángel Aguirre Buenas tardes Entra Luis, entra Entra Luis, entra Entra Luis, entra Quiero aprovechar la oportunidad de León para enviarle mis más sinceras felicitaciones A Memo que está cumpliendo año hoy, el Gori, el popular Gori está hoy de cumpleaños Su 41 años cumpliendo Que bueno, aplauso, aplauso para Memo Bueno, en breve va a estar hablando de su vida, de sus vivencias Cómo se formó como Gaitero Gran cantante, un hombre que está en este momento al lado de Mariana Ferrer Melo Tremenda pareja, una pareja de jóvenes luchando por Venezuela El cantante y el periodista Astolfo David Romero, el aplauso Primacho, bienvenido Astolfo David, un hombre inteligente, se puso al lado de la Ros Gloria Vos sabés, ahí está Buenas tardes, Mariana Ferrer Melo, cómo estás, preciosa Muy buenas tardes, con placidad de estar de nuevo esta tarde aquí en Sabor Gaitero Recuerden que nos pueden sintonizar en simultáneo a través de Urbe 96.3 Reporten la sintonía a través de los teléfonos de Urbe Televisión 208.8.90, 208.8.8.8 y 208.8.9.1 Hoy, como ya ustedes ya lo han visto en pantalla, vamos a estar, como les habíamos anunciado, Astolfo David Romero Una entrevista de personalidad, también cantando, compartiendo experiencias, anécdotas En estos momentos, Solista Estelar de Gaiteros de Piyopo, celebrando los 25 años de esta agrupación Estará conversando con nosotros y también estaremos conversando con Rafael Villasmil, que ya está con nosotros en el estudio Y vamos a hablar un poquito sobre ese valor zuliano que representa el relámpago del Catatumbo Si nuestro director nos da el portal SaborGaitero.com, ya está allí este fenómeno natural que ha sido ya proclamado patrimonio y orgullo del Zulia Y queremos que sea elevado por la UNESCO a patrimonio del universo, de la humanidad Este es un fenómeno natural que se produce allá al sur del lago en Congo Mirador Para algunos expertos dicen que la conjunción de las masas de aire caliente que ascienden del lago con las masas de aire frío de los Andes Ese choque regenerador de la capa de ozono Así que para nuestro relámpago, el aplauso de todos los zileanos Por eso, por eso, es que en el himno dice La luz con que el relámpago tenaz del Catatumbo Del Nauta fija el rumbo Cual límpido farol Ese es el relámpago del Catatumbo Pero antes de conversar con Rafael, aquí está el conjunto Sabor Gaitero Luis Ángel Aguirre y la fiesta empieza en noviembre Súbelo Desde enero hasta diciembre hay festas y parranditas Por ser día de la chinita la fiesta empieza en noviembre La fiesta empieza en noviembre con tu feria virgencita, brindaremos madrecita, nuestros cantos y aleluya De gloria se vista en noviembre con tu feria virgencita, la fiesta empieza en noviembre con tu feria virgencita, brindaremos madrecita, nuestros cantos y aleluya De gloria se vista en noviembre con tu feria virgencita, la fiesta empieza en noviembre con tu feria virgencita, la fiesta empieza en noviembre con tu feria virgencita, brindaremos madrecita, nuestros cantos y aleluya De gloria se vista en noviembre con tu feria virgencita, nuestros cantos y aleluya De gloria se vista en noviembre con tu feria virgencita, la fiesta empieza en noviembre con tu feria virgencita, brindaremos madrecita, nuestros cantos y aleluya La gloria se vista el sur, le aportó un milagro chinita Es el disco de un gran amigo, de un gran músico nacido en el estado de Miranda Pero con corazón zuliano, llamado Rafael Brito Que ha impuesto temas como Una casa bella para ti, Fiesta en el Orsa Y que también grabó un tema de Chavín llamado Venezuela Galopante Si lo podemos escuchar, Andrik y Kumare Este tema que grabó Rafael Brito Para que ustedes puedan llamar, participar a través de los teléfonos ¿Escuchen esto? Aquí está Rafael Brito Se pueden llevar este álbum hoy Al llamar al 208-890-208-891 Comunicarse con Astolfo David Romero Enviarle su pregunta, enviarle su felicitación Ya están participando ahí en pantalla Las líneas para que ustedes puedan participar en vivo Y ahora doy la bienvenida a la economista Rafael Villasmil Cuéntanos Rafael, en qué consiste esta gran promoción que une al Zulia Sí, León, esto arrancó el 27 de septiembre El Día Internacional del Turismo Cuando el gobernador del estado de Zulia Decreta patrimonio natural del estado de Zulia Al relámpago del Catatumbo Y ahora se suma el día de mañana Con una reclamación masiva de firmas Para apoyar la elaboración del patrimonio natural del relámpago del Catatumbo Ante la UNESCO Para que sea patrimonio de la humanidad El relámpago no solamente es un símbolo que está plasmado en nuestro corazón Que está en el escudo del estado Que está en la bandera Que representa todo lo que es esa Zulianidad Lo que es el venezolano Sino que científicamente Y como fenómeno natural Está aportando el 1% a la regeneración de la capa de ozono Y por ende lo podemos calificar como el pulmón del mundo Ante la capa de ozono Permitiendo con esto la regeneración de la capa Que se conserve, se resguarde Lo que es el ecosistema y la vida del planeta Es un orgullo para nosotros como Zulianos Que este fenómeno único en el mundo Que más de 120, 130 días al año Siempre está iluminando Y por eso es que nosotros decimos que el Zulia siempre brilla De día con su sol Y de noche con el relámpago en el sur del lago Correcto, la luz con que el relámpago Tenaz del catatumbo Del nauta, nauta navegante Fija el rumbo cual ímpido farol El alba de sus trópicos La hoguera que deslumbra que es el sol Cuando el cenit se encumbra Sale la cuadriga del sol La cuadriga era un carruaje Tirado por corceles briosos Y aún así no emulan Es que logran imitar De tus glorias el fúlgido arrebol Para que vean esa letra de Don Pérez Un aplauso para el himno del Zulia Bien bonita, bien bonita esa letra Entonces mañana estaremos recogiendo firmas Se van a depositar acá Las firmas En estos buzones que van a estar en centros comerciales En tomas de esquina Están en las agencias de viajes Los hoteles han brindado también Un apoyo bien importante a esto Conjuntamente con los operadores turísticos El relámpago como lo hice Cuando no había electricidad Ese era el faro de los navegantes El faro de los pescadores La manera como llegar a Maracaibo Y de esa forma se guiaban los navegantes Cuando en vez de estar buscando estrellas Y buscando, utilizando herramientas De aquella época Tenían el faro del catatumbo Que era la luz que los llevaba A las costas de nuestra capital O lo que era el borde De la cuenca del sur del lago En busca de un futuro Aquella gente que llegó a Venezuela Para sembrar, para prosperar Y para crecer Quien les abrió las puertas Para saber cómo llegar Fue el relámpago del catatumbo Muy bien, así que estaremos En todos los centros comerciales Con la gente de Fundagraes Recogiendo firmas Para elevar a patrimonio de la humanidad Este relámpago del catatumbo Adrián Guerra Buenas tardes Adrián ¿Cómo se siente? Muy buenas tardes León Tiene la gorra y franela del portal Y de Toros del Zulia El equipo heptacampeón de Venezuela Sí señor Hace el tema Hace el tema La madre de los gaiteros Dímelo Adrián A las cinco de la mañana A regresar de gaitear Disparada en la ventana De mi casa Mi viejita Mi viejita que no duerme Cuando yo estoy en la calle Hay hermanos Cuánto sufren Hay hermanos Cuánto lloran Las madres de los gaiteros Cuando la vena ventana Le quise empezar la frente Y le dije de repente Sin tranquilidad ni calma Venite conmigo Mi vieja del alma Vámonos los dos Me traes el cuatro A dar una serenata A dar una serenata Vieja querida En San Juan de Dios Venite conmigo Mi vieja del alma Vámonos los dos Me traes el cuatro A dar una serenata A dar una serenata Vieja querida En San Juan de Dios Abierta la puerta está Para la gaita zuliana Reina pura y soberana De sabor gaitero Abierta la puerta está Para la gaita zuliana Reina pura y soberana De sabor gaitero Sabor gaitero Abierta la puerta está Para la gaita zuliana Reina pura y soberana Reina pura y soberana De sabor gaitero Abierta la puerta está Para la gaita zuliana Reina pura y soberana De sabor gaitero Sabor gaitero Y ahora punto com Y ahora punto com Es el pionero Abierta la puerta está Para la gaita zuliana Reina pura y soberana Reina pura y soberana De sabor gaitero Abierta la puerta está Para la gaita zuliana Reina pura y soberana De sabor gaitero León Magno Montiel La gaita la lleva Por mi Venezuela Con su esencia fiel León Magno Montiel La gaita la lleva Por mi Venezuela Con su esencia fiel Sabor gaitero Es el pionero Seguimos en la tarde Sabor gaitero Quiero enviar un saludo El abrazo Para una excelente periodista Jefe de Información De Urbe de Televisión Leti Vázquez Un aplauso para ella muchachos Para Leti Por cierto Le tenemos en deuda A su papá Una gorra Una gorra Del portal Saborgaitero.com Y ahora tengo el placer De presentar A un hombre Que nació el 2 de abril Bajo el signo Aries Del año 78 Como pueden ver Un joven De la generación De relevo Astolfo David Romero Alcántara Hombre que nació De la conjunción Del amor Del gran parroquiano Astolfo Romero Y la señora Marixa Alcántara Un aplauso de bienvenida Gracias León Gracias por la invitación Hermano ¿Cómo siente aquí el ambiente? Y machete No hay fíjate Muy importante Que para aquella gente Que está en el exterior O en otra parte del país Estamos a través de la internet En real audio Y en real video Para que disfruten Del talento De nuestros gaiteros Astolfo David Tú naciste en el seno Pues de De una familia gaitera Por tradición Bueno por supuesto Mi papá gaitero De toda la vida Este Mi abuelo también Este Mi abuelo Rafael Rafael el Marino El Marino Que también O sea fue gaitero No gaitó con ningún conjunto Pero sí cuando Formaron el El conjunto De los bomberos Allá en Mérida En el año 64 Por ahí Este Bueno mi abuelo Era el director Del grupo Sí porque es que Antiguamente No eran gaiteros Profesionales Es decir Un gaitero Que tenía una nómina Lo hacían de corazón Era gaitear Como una forma De divertimento De esparcimiento En las familias De aquella época Sí señor ¿Por qué fuiste Primero tamborero? Bueno porque Desde muy pequeño Bueno desde muy corta edad Porque todavía Sigo siendo pequeño Desde niño Siempre me Me involucré Con el instrumento Y fue lo primero Que me enseñó Acompañabas a tu papá Con una tambora Me enseñó Fue lo primero Que me enseñó A mi papá A tocar la tambora Y le fui agarrando El gustico Ese instrumento De hecho No hay tamborero Que diga Que no le gusta Tocar la tambora Es correcto Porque es el instrumento Yo digo que El base El característico Del furro Como dice El instrumento puntero Que es el furro Pero el que lleva La cadencia El que lleva El ritmo Es la tambora Y para que ¿A qué tamboreros Admirabas Doctor Favit? Bueno en aquel entonces Admiraba a Miguelito Parra Albirreyes Que eran Cuando estaban en Gaitor El Piyopo Que yo iba A muchos ensayos Y a muchos de los toques A los cuales Podía ir Mi papá me llevaba Y yo bueno Me ponían la tamborita Y me ponían la caja de herramientas Donde guardaban los palos Y esas cosas Me la ponían debajo Para que no se me cayera La tambora Bueno estamos con Astolfo David Ustedes pueden saludarlo Enviarle su saludo A través de los teléfonos Mariana Ferrer Melo Tiene las líneas de contacto Así es El 208890 208888 Para que participen Puedan saludar Felicitar a Astolfo David Romero A los integrantes del grupo base Y también para que participen Por el CD Que estamos surfando En esta tarde Que es la primera producción Discográfica Como solista De Rafael Pollo Brito Lo tienen en pantalla De Oscar Todas las personas Que llamen A través de las líneas De Urbe Televisión Que tienen en pantalla Van a participar Por la rifa De este CD A continuación Astolfo David Romero Hace un tema Que compuso Neguito Borjas Y que fue un éxito A nivel nacional El maracaibero Dígalo Astolfo David Así es Mucho cariño Para todos los televidentes No hay como el amanecer Esta mi tierra azuliana Donde el sol Cada mañana Besa y hace florecer Besa y hace florecer No hay como el amanecer Desde mi tierra azuliana Donde el sol Cada mañana Besa y hace florecer El maracaibero Siempre recuerda Y no olvida Aquello que le da vida Y en su lista Es lo primero Su lago Su sol Su suelo La gaita Y su hermosa china El maracaibero Siempre recuerda Y no olvida Aquello que le da vida Aquello que le da vida Y en su lista Es lo primero Su lago Su sol Su su suelo La gaita y su hermosa china El maracaibero Siempre recuerda Hacerle pregunta Por cierto Ramir Salazar Quería saludar Especialmente a Astolfo David Ramir es gran amigo Se la pasa echándome broma Que dice Ramir Astolfo David Nada Alrededor de un mesón El garbo tiene presencia Lo varón y la decencia Tiene este hombre cantando Como usted Astolfo Eso es bueno Eso es bueno Que me tenga siempre presente A los que imita Generalmente son los mejores Así es ¿Te imaginabas Que tu padre Iba a ser recordado Con tanta grandeza Después de morir? No Porque primero León Nunca pensé Que se iba a ir Tan temprano Tan temprano Tenía 50 años 50 años Tu padre Nació el 8 de febrero El año 50 Y murió el 20 de mayo Del mismo año Del mismo año Que cumplía los 50 años Y para mí Por supuesto Fue un impacto Enorme Porque como te dije Al principio Nunca pensé Que mi papá Se fuera a ir Y nos fuera a dejar Tan pronto Porque todavía Le quedaba calidad vocal Calidad En su autoría Y muchas cosas Que él tenía que darle Todavía a su público Venezolano Y por supuesto El Zuliano Se dijo que ese día Ustedes intentaron hablar Y nunca lo lograron Bueno yo estaba En una reunión De un De un sobrino Y en un Creo que me acuerdo En un bautizo Y él me llamó Temprano Y me dijo que Por supuesto Estaba con Germán Chón Estaba con Eribertico Molina Estaba con el pibe Y estaba con Teocubi Incluso estaban comiéndose En unas arepas En un lugar muy famoso Y él me llamó Y me dijo Bueno mijo Si no voy a ir Hasta donde voy a estar Porque yo lo había invitado A la reunión Donde yo estaba Y me dijo No voy a poder ir Porque tengo todavía El dolorcito pegado En la espalda Y yo mejor me voy a ir A la casa Y mañana nos vemos Entonces yo le dije Bueno papi Nos vemos mañana Tranquilo Yo te llamo temprano Y nos vemos Pero bueno Nunca llegó ese día Hasta que A las ocho y media De la noche Ya a las nueve de la noche Recibí la llamada De mi tío Orlando El menor Pero no me dijo La noticia De el impacto De una vez Sino que me dijo Que a mi papá Le había dado una cosa Y que lo tenían En la Sagrada Familia Yo le dije Que me dijera la verdad Y él me dijo No aquí te cuento Ya yo me imaginaba Que era algo malo Pero nunca pensé Que se había muerto Porque ya estaba muerto Cuando mi tío me avisa Cuando llegué Bueno el primero Que me abraza Para llorar conmigo Es Roberto Cubillán Y después bueno Ricardo Cepeda Estaba Quintiliano Sánchez Estaba Me acuerdo también Creo que Marvin González También estaba Estaba Ricardo Portillo Con su señora Esposa Lorena Y bueno Y otro Que te hizo una gaita Muy linda ¿no? La última vez Que te vi en el año El mismo año Que muere mi padre Con los cardenales Con razón Porque soy gran parrandero Mujeriego y bebedor Esta vida de gaitero Que yo llevo Es con razón Porque soy gran parrandero Mujeriego y bebedor Esta vida es muy sabrosa No la cambio por ninguna Porque solamente El que no sufre La goza Un consejo doy No se pida lo que pueda Cuando la bicha llega Que lucha la diversión Ay gozala mi amor Que todo lo que uno se lleva Cuando la bicha llega Donde queda salvación Yo me paso la vida Cantando yo me paso la vida Gozando Yo me paso la vida Cantando y gozando mamá Yo me paso la vida Cantando yo me paso la vida Gozando Cuando llegue la pelona A mí no me va a encontrar Porque sabe el consejo Que aquí te vamos a dar Porque el que no oye consejo Saber o no ha de llegar No hay una cosa tan buena Que andar en un parrandón Con una tronco de morena Cantando y bebiendo ron No hay una cosa tan buena Que andar en un parrandón Con una tronco de morena Cantando y bebiendo ron Esta vida es muy sabrosa No la cambio por ninguna Porque solamente hay una Que el que no sufre la goza Un consejo doy Goz en vida lo que pueda Cuando la bicha llega Que lucha la diversión Ay gozala mi amor Que todo lo que uno se lleva Cuando la bicha llega No te queda salvación Yo me paso la vida Cantando yo me paso la vida Gozando Yo me paso la vida Cantando y gozando mamá Yo me paso la vida Cantando yo me paso la vida Gozando Como mueve la cintura Esa bonita criatura Escucha el consejo Que aquí te vamos a dar Porque el que no oye consejo Saber o no ha de llegar Abierta la puerta está Para la gaita zuliana Reina pura y soberana De sabor gaitero Abierta la puerta está Para la gaita zuliana Reina pura y soberana De sabor gaitero Sabor gaitero Y ahora punto com Es el pionero Abierta la puerta está Para la gaita zuliana Reina pura y soberana De sabor gaitero Abierta la puerta está Para la gaita zuliana Reina pura y soberana De sabor gaitero Sabor gaitero Y ahora punto com Es el pionero Seguimos en la tarde De sabor gaitero Compartiendo con Astolfo David Romero Lo que quiere decir Que si naciste en el 7-8 Tienes 27 años 27 años 27 años Signo Aria es como Francisco de Miranda Por eso es que decía Renato Ariano el caballero Sí señor Bueno tenemos con Mariana A su lado al señor Nayib Mester Que ganó ayer el CD De Argenis Carrulla Y está recibiendo De familia árabe ¿No? Apellido solamente Sí señor Bueno ¿Qué le parece El programa Nayib? Gracias por ver el video Gracias por ver el video